Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan la programación de televisión educativa. Le presento el corte informativo de México al día. Este jueves a las 13 horas, el presidente Enrique Peña Nieto conmemorará el Día Mundial de la Alimentación. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que descontará el día a más de 85 mil maestros por faltar el pasado lunes. Quien no aplique los descuentos, dijo, será sancionado. Quien no cumpla con su obligación puede estar cayendo en responsabilidades. La Procuraduría General de la República abrió una investigación para dar con los responsables de la filtración del video de seguridad del penal del altiplano, en el que se muestra cómo tuvieron que pasar 25 minutos para que los custodios reaccionaran tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. El escritor mexicano Juan Villoro recibió el premio Crónica en la categoría de Cultura por su contribución al desarrollo del país en esta materia. En la ceremonia señaló que las penurias no desaparecen con el arte y la literatura, pero se soportan mejor. Más de 300 alcaldes y cerca de 3 mil personas acompañaron al presidente catalán, Artur Mas, a comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la consulta independentista que se realizó el 9 de noviembre de 2014. Está acusado de desobediencia, usurpación de funciones, desmalversación de fondos públicos y prevaricación. México participará en los primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas que se realizarán en Brasil del 20 de octubre al 1 de noviembre. La delegación mexicana está conformada por 70 participantes de diferentes disciplinas. Le agradezco como siempre su atención, lo invito para que esté pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y también de nuestros noticieros de México al Día.